La clave mi gente, la clave llama la salsa Salseros se llaman, yo vengo 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 No venga usted, si viene con tu corazón Se forma el bebé, la rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se acorde el rumbo y el corazón Abre que voy, caminando Abre que voy, echando un pie Abre que voy, cuidando los rayos Abre que voy, lo digo también Abre que voy, que bonito Abre que voy, lo bailaste Abre que voy, si viene con tu corazón Abre que voy, se ponga el bebé Que venga Isaac Delgado Adalberto con su son La revela maravilla Manolito y Laragón Está llegando el canario También Oscar de León Los Bambam, Willy Rosario Miguel Enríquez con su salón Por eso Abre que voy, caminando Abre que voy, echando un pie Abre que voy, cuidando los rayos Abre que voy, lo digo también Abre que voy, que bonito Abre que voy, lo bailaste Abre que voy, si viene con tu corazón Abre que voy, se ponga el bebé Tom, Tom, ¿Quién es? Silvio Sista con Pepe Baza Camina Tom, Tom, ¿Quién es? Tenir la clave Y por ujo y polla Y por cheche Tom, Tom, ¿Quién es? El Francisco Rojo Y el Chapulín Tom, Tom, ¿Quién es? Iván el Samurai Saca el sable Tom, Tom, ¿Quién es? Pupo DJ Tito Valdés El Pupa Tom, ¿Quién es? Compa y Guido El Chino Changuito DJ Tom, Tom, ¿Quién es? Vaya Oscar y Miguel Melchionda Tom, Tom, ¿Quién es? El Domingo Aguarachar Del Chi Tom, Tom, ¿Quién es? Nini Morris Pancho Bonti Tom, Tom, ¿Quién es? Pino Valerio El Flaco Tom, Tom, ¿Quién es? Perro Pedrito Pedroso Camina, papá Tom, Tom, ¿Quién es? Vaya mi gente de Cuba Miguel de Italia Tom, Tom, ¿Quién es? Que rico, que rico Sube Tom, Tom, ¿Quién es? Hay, cabina de Italia Ven suave Tu ojos Vaya ¿Quién es? Tu voz Como te gusta Abriete hoy Abriete hoy Abriete, abriete Abriete, abriete Abriete, abriete Abriete hoy Abriete hoy Baila y 2 Strasffective ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amena!